... Específicamente al pleno que está conformado por Mariano Alvear, Martín Alvear que es su hijo, Cianio Campo y Antonio Sofán. Ellos serán reemplazados por las personas que ustedes ven acá, el doctor Germán Sierra, que es ex-rector de la Universidad de Cartagena, reemplazará al presidente del pleno, Mariano Alvear. Y las otras tres personas que ustedes ven acá reemplazan a los otros tres miembros del pleno. ¿Quiénes están acá? Está la doctora Ángela Echeverri, ella es ex-decana de Derecho de la Universidad Javeriana, está el profesor Sarama, que es profesor de la Universidad de los Andes, y está Edna Bonilla, que es actualmente profesora de la Universidad Nacional. El plenum, que es el consejo directivo, es el que concentra todo el poder en la Fundación Universitaria San Martín, es el que toma las decisiones administrativas, técnicas e incluso académicas. Y por eso es el órgano que vamos a reemplazar a través de una resolución que expedimos a las 7 de la mañana, aquí estuvieron reunidos los ex-miembros del pleno, pues cuando entre ya en rigor esta resolución, pero desafortunadamente no quisieron firmar. A pesar de que conocen el contenido de la resolución, estuvo la Procuraduría, hemos cumplido el debido proceso, entonces tienen cinco días para notificarse o firmar este acto, pero todo el contenido lo conocen los miembros del pleno. ¿Por qué tuvimos que llegar hasta este momento? Porque como ustedes todos lo conocen, el derecho a la educación ha sido violado y no se ha podido restablecer. Ustedes vieron los acontecimientos de la semana anterior, incluso con problemas de orden público, porque el derecho a la educación se había violado. Por ejemplo, a nuestro inspector in situ no le permitieron cumplir con su trabajo, no abrían las sedes, no entregaban la información. Por ejemplo, no tenemos todavía el plan por parte de ellos para terminar el semestre de 2014, no tenemos todavía el plan de acción para el año 2015. Por ejemplo, no se entregó la información financiera que nos permita con certeza saber si podemos realmente abrir rápidamente la Fundación Universitaria San Martín. Como el derecho a la educación es un derecho fundamental, quiere decir que está por encima de muchos otros derechos, y este ministerio tiene la obligación de garantizarlo, tomamos la medida de reemplazar el pleno. Ellos entrarán a trabajar apenas se notifiquen los miembros del pleno actual de la Fundación Universitaria San Martín. Con esto pensamos, y ya en manos de gente reconocida, que se puede accionar todo un plan para la Fundación Universitaria San Martín por parte de este ministerio. Eso es básicamente la medida que se ha tomado el día de hoy, es una medida histórica realmente por parte del Ministerio de Educación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Agradecimientos. Agradecimientos. Agradecimientos.